¿Tiene que sabor? ¡Tocan de cumbia, papá! ¡Miren nomás cómo se baila! ¡Échale sabor! ¡Viene el ritmo, son wey! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Wey pa! ¡Ándale! ¡El cerroche de la leyenda! ¡Odice de hizo el padre! ¡Manos arriba, andas bailando! ¡Ripón de wey pa! ¡No vamos a otro lado! ¡Ándale! ¡El Martin, el Martin! ¡Su suegro, su suegro! ¡Ándale! ¡Desamor! ¡Esta noche con papá sí que yo hago! ¡Míralo más! ¡Más famoso, más chingón! ¡Ándale! 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 ¡Ésta noche con papá sí que yo hago! ¡Ésta se baila bonita! ¡Dos pesitos de humo, licenciado! Bonita las luces, no se me duerma, ábrele, tengo que sabor, se baila morirlo Es abrazo, ábrele, la gente de mi compadre, sonido a diez Sonido a veces frío, ábrele, la colpeta, mi compadre, sonido dinámico, ábrele, que sabor, viene, 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 sonido cani, sabroso Toca de cumbia, papá Mi compadre, sonido fantasmaso Faso Nueva York, la gente de Coyula Ándale, y la gente que no se olvida de Cartagena, gracias Tenga ritmo Quieren, 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 quieren Esta noche más famosa, más chido, Coyulita la Bella Mi señor, esta noche un buen jardín Esta noche la leyenda Con las que me gustan Mi señor, esta noche Tiene ritmo suave Es abrazo, ándale Otro cachito Vamos a bailar suave Esto se baila así, Coyula 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 Esta noche con la gente de San Gerónimo Coyula Que bonito verá toda la seguridad presente